Soy un gallinero, que gane su piedra, tu gente siempre te va a alentar. Un buen hincha argentino, un mate por la mañana y el fútbol que destilan los del Río de la Plata. Arranqué en Río a los siete años, en el 2007, y nada, desde ahí hasta ahora ya llevo como 11 años en el club. La verdad que estar ahora acá es un logro muy importante y hay que disfrutarlo día a día. Uno de los equipos más devotos al balompié vino en representación de Argentina al Dallas Cup y se toparon a viejos conocidos. Les deseo lo mejor, sigan, luchen por su sueño, háganlo al máximo y bueno, a cualquiera se le puede dar, así que uno de ustedes puede llegar a triunfar. Que disfruten del fútbol, que es lo más importante, y no ponen esa presión de que algún día van o no van a jugar en primero. Solamente jueguen, que obviamente con el tiempo van a lograr lo que ustedes quieren. Los chicos decirles que peleen por lo que quieren, que no bajen los brazos, que siempre leen para adelante. Creo que es un momento muy lindo que le toca vivir a un jugador y bueno, estos campeonatos que se arman es para conocerse con otros equipos y otros jugadores. Así que les deseo lo mejor de las suertes y espero que les vaya muy bien. Con el apoyo de sus compatriotas y motivados por el triunfo, están listos para la gran final. Ahora el torneo este es ganar y salir campeón y bueno, después a largo plazo yo voy por el mismo sueño que es llegar a primera de Río. Se complica estar afuera de la familia, estar lejos, pero yo creo que si el grupo está unido, está fuerte, tenés una buena colaboración con los compañeros, se hace más llevadero. Argentina, no llores por ellos, que preparados para la batalla, los gallineros buscan llevarle el trofeo al pueblo. Jorge Guerrero y Lorena Troncoso, Univisión Deportes. Gracias por ver el video.